El capítulo 2018 trajo consigo una importante revelación. Bueno, más que una importante revelación es un nuevo misterio, Oda como no, metiendo más misterios y enigmas cuando lo que buscamos a cada rato son respuestas. Y es que eso es la esencia de One Piece, ir descubriendo la verdad de todas aquellas incógnitas una a una a medida que va avanzando la serie. Aunque eso signifique que resolver una sea abrir otros diez enigmas más. Pero bueno, a lo que íbamos. Este 2018, más allá de comentar todo el capítulo, quiero hacer como la semana pasada, hablar de un tema en concreto. La semana pasada elegí el tema de la Gomu Gomu no Mi y vi que este formato os agradó bastante. Así que hoy hablaremos sobre todo este enigma que envuelve la vida de Huishu, que es la identidad de Nika, quién es y por qué esa información es tan valiosa. Pero antes de comenzar, Nakama, me gustaría que tú te suscribas a mi canal. Sabes que el sueño es llegar a 100.000 Nakamas y con tu apoyo sé que lo vamos a conseguir. Así que Nakama, súbete a bordo que estamos ya prácticamente en 30.000 Nakamas a bordo de este barco. Así que súbete a bordo y vayamos juntos a Locktail. Para que entendamos todo, tenemos que leer con peros y señales todos los momentos en los que aparece el Cyperpol y empieza la pelea de Jinbe en este capítulo para entenderla a la perfección. Y es que han salido toda clase de teorías y eso es lo bonito de One Piece. Utilizar en base de solamente tener un par de datos a los que aferrarnos. Qué bonito es One Piece, joder. Para empezar, solamente el diálogo del Cyperpol ya de por sí es demasiado intrigante. Un sujeto debe de morir y lo curioso es que no es ni Luffy ni ningún emperador ni Momonosuke, que podría ser tranquilamente cualquiera de estos ya que todos están luchando por el mismo objetivo. Y además el gobierno mundial a través del Cyperpol es quien estaba negociando con Rochi todo antes de que se liara tras la caída de Doflamingo y no tener representante comercial directo con estos. Pues bien, tras enterarnos de que no era ninguno de ellos, todo pasa por ser alguien que no para de darnos más dolores y dolores de cabeza. Huishu. Ya sabemos toda su historia, que hasta hace 12 años era un agente del Cyperpol que estaba siendo alguien más talentoso incluso que Rob Lucci en aquel punto de la ola. Todo esto nos deja en claro que el gobierno mundial por alguna clase de suceso quiere eliminar al tobiropo y no van a permitir que salga de aquí con vida. Y es que casi que es evidente que incluso nosotros hasta que no lleguemos a la guerra final probablemente no sepamos acerca de Nika y todas las preguntas de Huishu que le van a llevar a la muerte. Huishu debe de morir por saber información confidencial, antigua e importante que compromete seriamente el gobierno mundial. Y es que la pregunta aquí no es saber quién es realmente Nika, sino si realmente sigue vivo para comprometer tantísimo al gobierno mundial. A fin de cuentas, Nika podría tratarse de ser una extraña leyenda a la que aferrarse a la desesperación tras ser un esclavo, que en aquellos años ellos mismos aferraban a ello. Sin embargo, la actitud del Cyperpol deja muy en claro que no es una leyenda urbana, sino más bien una realidad que a lo largo de la serie se irá respondiendo cada día más. Con lo cual, la primera idea que se nos vino a la mente fue pensar en que Nika era realmente Joy Boy. Fue el pensamiento innato de diría que todo el mundo tras ver ese episodio, por todas las similitudes acerca de liberar pueblos esclavizados y hacer reír a la gente tal como es el propio nombre de Joy Boy, Chico Alegre. Dicha similitud puede ser compartida con el nuevo Joy Boy, que ha de aparecer, que es evidente que será Luffy. Pues bien, ¿qué os parecería si os dijera que Nika es real, que probablemente siga vivo y que no es Joy Boy? Esto es algo que os iré explicando a lo largo de la teoría, ya que será más fácil y más ameno para todos que si lo suelto así del tirón y os escupo la idea sin ir escalando en las ideas que tengo durante toda la teoría. Lo primero, una leyenda urbana no comprometería tanto al gobierno mundial y no mataría a una persona por simplemente conocer dicha historia. Esto es algo que para entender que Nika, además de una realidad, es alguien que puede estar vivo, es una pista enorme, de que el gobierno mundial no se mancharía las manos por cosas que ni siquiera son verdad ni le comprometen en absoluto. Ellos siempre meten sus manos en asuntos a los que su integridad se ve afectada drásticamente o pueden rascar algo de provecho. Por así decirlo, que O'Hara, por ejemplo, conociera el idioma culto para descifrar los Ponecliff fue suficiente para arrasar con aquel pueblo y sus habitantes. Si fuera sido algo incierto, como que las armas ancestrales son un mero rumor, algo que no existe, el gobierno mundial no habría metido sus manos en un asunto tan serio como ese. Lo mismo ocurre con Nika, y es por eso mismo que no es solamente una leyenda, sino una realidad y que es probable que se esconda en algún lugar del mundo de One Piece y que en el futuro, probablemente en la guerra final, haga acto de presencia. A lo largo de la serie, hemos visto como la importancia del sol no deja indiferente a nadie en la obra. Que si el amanecer por un lado, los diversos tributos que se hacían a Nika, dios del sol, en Skype y hace más de 400 años por otro lado, el como Tohime, antigua reina del reino Ryugo admiraba al sol, diciendo que Jojin y Triton debían de seguir dicho símbolo, y el como vemos que posteriormente Fisher-Tiger decidió transformar esa marca que simbolizaba la oscuridad del mundo y su marca como esclavo a transformarla en una marca del sol y formar la oscuridad del sol, o como en el base se celebra el solsticio de invierno. Son unas cuantas de referencias que el sol no para de tener presencia e importancia en la obra. Esto podemos vincularlo directamente al lado de los Town, de los D, o sea, de aquella teoría que subía hace más de un año sobre los D y los dos tipos que existen ahora mismo en el presente. Todos estos guardan la misma coincidencia, o bien no tienen una relación tan directa con el gobierno mundial o han sido sometidos por ellos en el caso de Jojin. Si nos fijamos, no hay afiliación del gobierno mundial con Skypean en ninguna tribu del cielo, ni con Zou, ni con Elbaf, y hasta hace 200 años no la había con la isla Jojin al abolirse la esclavitud entre comillas y trabajar en reforzar los lazos que entre diversas razas debían detener. Y este punto podría reforzar dicha teoría que os comentaba antes. Volviendo al tema de Nika, dios del sol, en el capítulo 1018, Huishun os comenta que se enteró de dicha leyenda tras ingresar en prisión tras el suceso de la Gomu Gomu no Mi. Dicha leyenda era predicada por los esclavos en la antigüedad, que deseaban ser salvados por él algún día, siendo éste capaz de hacerles reír y de liberarlos de todo sufrimiento. Nika con lo cual deja muy en claro que su sueño es la libertad de aquellos que sufren la opresión, la libertad del pueblo oprimido, con la voluntad de hacer libre y feliz a aquellos que salva y a todo el mundo en sí. Es por eso mismo que de generación a generación se ha ido transmitiendo esas mismas plegarias buscando el fin del sufrimiento del único que pudo una vez liberarlos a todos. Es por eso mismo que en la prisión que ingresó Huishu, mientras era torturado y el guardia le contó la historia de Nika, al día siguiente desapareció y entendió a la perfección que el siguiente sería el mismo morir. Él sabía que un tema tabú había sido descubierto, que si el gobierno silencia una supuesta leyenda no es por nada. Es por eso que escapó al día siguiente y su identidad sigue siendo un enigma incluso para el propio Zyperpol, quienes no se atreven a confirmar que el mismo Huishu sea el mismo que trabajó para ellos pero prefieren silenciarlo de todas maneras porque la información que posee es bastante valiosa y compromete seriamente el gobierno mundial, afirmando que dejarlo libre además se entraría en un precedente muy malo para el mundo. Tras esto, la incógnita de Huishu era intentar saber toda información sobre Nika y por qué era información que nadie debía de saber. Intuía que a los Piratas Sol, al ser algunos miembros antiguos esclavos como él conocía, probablemente escucharían alguna de las leyendas de Nika o conocerían algo tal vez, cosa que es casi de seguro que sí conocen algo sobre ello y que de ahí además nacería la idea del nombre de los Piratas del Sol, haciendo una alusión a la libertad que les fue otorgada tras la esclavitud dejando en claro que no solamente era un desafío escapar de un noble mundial y sus garras, sino su alabanza al Dios del Sol Nika. Con lo cual, Jinbe puede no conocer tanto la historia, pero es seguro que el resto de piratas que fueron esclavos sí conocieron la historia, en especial Fisher Tiger, esclavo, creador de los Piratas Sol y causante de la liberación de esclavos en Mary Joyce. Al principio, solamente le habíamos sentido a la marca de la Piratas Sol como aquella marca que tapaba el pasado oscuro de muchos y no hacía distinciones de si fueron o no esclavos o si incluso hicieron humanos o no. El Sol es el símbolo de la libertad, el símbolo que marca el futuro del mundo, el símbolo que se acabará poniendo una vez en el mundo. Un símbolo que, como hemos visto, trasciende de un simple significado de ser un Sol nada más. Para la opiedad del Sol, ahora cobra un sentido mayor, una alabanza al Dios del Sol, Nika, y que les está agradecido por aquella gesta heroica que hacía anteriormente hace muchos años. Fisher Tiger no era Nika, pero le fue otorgada parte de su voluntad para liberar a aquellos esclavos en aquel momento. Al igual que pasa con Joy Boy, Nika puede ser una voluntad que trascienden ciertos individuos, individuos que existieron en el pasado y que para la integridad del gobierno mundial suponen un mazazo increíble, que pone en duda y tela de juicio su creencia en el mundo que ellos dominan. Podría ser una voluntad como hemos comentado, o el dios de los Di, el líder del gran reino mejor dicho, y el enemigo directo de probablemente Im Sama en aquellos años. ¿Os imagináis que realmente no fue Joy Boy, el líder del gran reino, sino Nika? Y Joy Boy no era más que un aventurero del reino que narró todos los sucesos al mundo, inculcando también la leyenda del dios del sol allá por donde fue? Recordemos que el Ponygriff, te disculpo, de la isla de Ojin fue de él y que el de la Octet también fue de él, lo cual es muy probable que el río pone Glyph al completo en una rara el propio Joy Boy, siendo el claro ejemplo de la libertad tal y como deseaba Nika que fuera el mundo. ¿Os imagináis que Nika realmente está vivo y que es por eso mismo que el gobierno mundial ha silenciado a todo aquel que sabe acerca de su vida? Me lo imagino tal que así y que es por eso mismo que tema bastante porque la voz de dicha leyenda se corra y acabe por actuar o salir a la luz. También, al hablar de voluntades, no he podido evitar pensar que en caso de no ser un ser vivo en el presente como tal, cosa que no descarto como he comentado anteriormente, su voluntad actualmente la tiene un tiburo. Si Luffy haría dado la voluntad de Roger y Joy Boy, su padre Monkey y Dragon al ser el líder de los revolucionarios y alguien que lucha directamente contra el gobierno mundial buscando la libertad del pueblo y su felicidad, no podría ser otra cosa más que el claro reflejo en el presente del dios Nika y es por eso mismo que el gobierno mundial lo considera como el criminal más buscado del mundo, ya que su poder y conocimiento son inmensos y podrían poner en jaque al gobierno mundial. Con lo cual, mi teoría es o bien que Nika realmente está vivo y es por eso mismo que pone muy en jaque al gobierno mundial y es por eso mismo que tienen tanto miedo o que sea una voluntad heredada y en este caso sea la voluntad de Monkey the Dragon, el criminal más buscado del mundo. No me extrañaré para nada ninguna de las dos como tal. Así que nada más Nakamas, espero que este vídeo os haya gustado, de ser así dejad un pedazo de like que no cuesta nada suscribiros al canal, recordad activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos, así que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Nakamas, yo seré el rey de los piratas, que no os queda duda.